Si buscas un sedán, es para ti este Volkswagen Jetta Sport Tip modelo 2017 en color plata blanco. Esta unidad la encuentras con motor 2.5 litros, 5 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas frontales, 2 bolsas laterales, 2 bolsas tipo cortina, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar, SD, USB, quemacocos y frenos ABS. Llévatelo por $328,000. Si quieres ver mayor variedad de autos seminuevos, entonces búscanos en YouTube como Car One Seminuevos. Rendimiento y confort lo encuentras en este Volkswagen Polo Tip modelo 2017 en color gris carbón. Esta unidad la encuentras con motor 1.6 litros, 4 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas de aire frontales, frenos ABS, volante multifunciones, faros de niebla, Bluetooth, radio AM, FM, auxiliar y SD. Llévatelo por $218,000 pesos. Si quieres ver mayor variedad de autos seminuevos, entonces búscanos en YouTube como Car One Seminuevos. Continuamos con más de Car One Seminuevos con este Chevrolet Spark modelo 2016 en color blanco. Esta unidad la encuentras con motor 1.2 litros, 4 cilindros, aire acondicionado, radio AM, FM y frenos ABS. Puede ser tuyo por solo $148,000 pesos. Puedes ver la mayor parte del inventario de seminuevos en nuestra página CarOneTV.com La guapa Ale nos presenta este Jetta Comfort Line Tip modelo 2017 en color blanco. Esta unidad la encuentras con motor 2.5 litros, 5 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas frontales, 2 bolsas laterales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM, FM, CD y frenos ABS. Llévatelo por solo $275,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en la avenida San Jerónimo número 101 Poniente en San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León. Los mejores autos seminuevos los encuentras en Car One Seminuevos, como este Jetta Sport Line modelo 2017 en color rojo tornado. Esta unidad cuenta con motor 2.5 litros, 5 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas frontales, 2 bolsas laterales, 2 bolsas tipo cortina, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM, FM, CD, quemacocos. Puede ser tuyo por $328,000 pesos. Puedes ver la mayor parte del inventario de seminuevos en nuestra página, carwantv.com. Continuamos con más de Car One Seminuevos con este Volkswagen Jetta Entry modelo 2017 en color negro. Esta unidad cuenta con motor 2.0 litros, 4 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar I, SD, USB y frenos ABS. Este bonito Jetta te lo puedes llevar por solo $242,000 pesos. Si quieres ver mayor variedad de autos seminuevos, entonces búscanos en YouTube como Car One Seminuevos. Viaja con toda tu familia a bordo de esta Siena XLE modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor 3.5 litros, 6 cilindros, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS, pantalla táctil 6.2 pulgadas y rin de aluminio. Llévatela por $585,000 pesos. Agenda tu prueba de manejo al 89-89-3357. ¡Te esperamos! Si buscas una SUV, entonces es para ti este Volkswagen Tiguan modelo 2017. Esta unidad cuenta con motor 1.4 litros, 4 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas de aire frontales y 2 bolsas laterales. Aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, pantalla táctil, radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar INV, SD y frenos ABS. Te puedes llevar esta SUV por $370,000 pesos. Puedes ver la mayor parte del inventario de seminuevos en nuestra página CarOneTV.com Ahora te mostramos esta Nissan X-Trail Sense 3-Row modelo 2017 en color gris. Esta unidad la encuentras con un motor de 5 cilindros, en transmisión automática, tercera fila de asientos, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. Esta preciosa X-Trail cuenta también con cámara de reversa, volante multifuncional, faros con luz LED y rines de aluminio. Además, el precio de esta increíble Nissan X-Trail es increíble. Puede ser tuya por $358,000 pesos. Visítanos en Avenida San Jerónimo Número 101 Poniente, San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León. ¡Te estamos esperando! Te presentamos este Volkswagen Jetta modelo 2016 en color azul. Esta unidad la encuentras con motor de 5 cilindros, transmisión automática, además de bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. Cuenta también con aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, CD, Bluetooth, auxiliar, lector de tarjetas SD y USB, además de quemacocos. Llévatelo por $298,000 pesos. Puedes conocer gran parte de nuestro inventario en el canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos. ¡Suscríbete! La guapa Ale nos presenta este Volkswagen Jetta 2.0 L-Tip modelo 2016 en color blanco puro. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, bolsas de aire, estéreo con radio AMFM, CD, Bluetooth y auxiliar, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Llévate este Jetta por solo $218,000 pesos! Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida San Jerónimo, número 101 Poniente en Monterrey, Nuevo León. O llámanos a nuestra agencia, el teléfono es 8999-3357. Agenda ahora mismo tu prueba de manejo. Continuamos con más de Car One Semi Nuevos con este Volkswagen Jetta 2.0 L-Tip modelo 2016 en color plata reflex. Esta unidad la encuentra con transmisión automática con un motor de 4 cilindros, además de 2 bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AMFM con CD, Bluetooth, auxiliar, SD, USB, además de frenos ABS. Llévatele por $218,000 pesos. Llámanos al 8999-3308. ¡Agenda ya tu prueba de manejo! Diseño moderno y seguridad que están de tu lado con este Volkswagen Bento High Glam Tip. Modelo 2017 en color blanco. Esta unidad la encuentras con motor de 4 cilindros, en transmisión automática, 2 bolsas de aire frontales, volante multifunciones. Cuenta con pantalla Touch de 5 pulgadas, Bluetooth, radio AMFM, lector de tarjetas SD, además de frenos ABS. Llámanos al 8999-3308 porque este increíble Volkswagen Bento puede ser tuyo. Por $235,000 pesos. Agenda tu prueba de manejo. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa Car One! Es hora de estrenar este bonito Volkswagen Bento Comfort Line Tip modelo 2017 en color blanco candy. Esta unidad la encuentras con transmisión automática, motor 4 cilindros, 1.6 litros, aire acondicionado, radio AM, FM, auxiliar, SD y Bluetooth. Llévatelo por solo $228,000 pesos. Llámanos al 89-89-3050 y agenda tu prueba de manejo. Estrenar auto es más fácil en Car One. Te presentamos este Beetle Sport modelo 2017 en color azul seda. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros, en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, auxiliar y conexión Bluetooth. Este Beetle cuenta con bolsas de aero frontales y laterales, aire acondicionado, quemacocos y frenos ABS. Visítanos en nuestra agencia, Avenida San Jerónimo, número 101 Poniente, en Monterrey, Nuevo León. ¡Te esperamos! Y continuamos con más en tu programa Car One Semi Nuevos. Y ahora te mostramos este Passat Comfort Line Tip modelo 2015 en color plata. Este Passat cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar, SD y USB, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Lo mejor de todo es el precio. Llévatelo por $240,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Te esperamos y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. Si buscas un auto compacto, tenemos la solución para ti. Te presentamos este Cross Up modelo 2017 en color azul laguna. Esta unidad cuenta con motor de 3 cilindros en transmisión estándar, estéreo con radio AM, FM, además cuenta con bolsas de aire. Llévate este Cross Up por solamente $177,000 pesos. Ven a conocerlo a nuestra agencia. Estamos ubicados en Avenida San Jerónimo, número 101 Poniente, en Monterrey, Nuevo León. O llámanos al teléfono 8989-3308. Agenda ya tu prueba de manejo. Te estamos esperando. Continuamos con más de Car One Semi Nuevos con este increíble Volkswagen Jetta Style modelo 2017 en color blanco puro. Esta unidad la encuentras con transmisión automática, motor 4 cilindros, 2.0 litros, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM, FM. Llévatelo por solo $270,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. ¡Te esperamos! Te presentamos este Volkswagen Jetta Threadline Tip modelo 2017 en color rojo. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar y USB, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, volante multifunción, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Volkswagen por el precio de $288,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos, entra y suscríbete. Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. La guapa Ale nos presenta este Volkswagen Polo Triptronic modelo 2017 en color plata reflex. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar y USB, volante multifunciones, aire acondicionado, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Lo mejor es el precio. Llévatelo por $225,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en la avenida San Jerónimo Número 100 Poniente, en Monterrey, Nuevo León. O bien, puedes llamarnos al teléfono 89 89 3308 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te estamos esperando! Volkswagen Jetta Trailline Tip modelo 2017 en color rojo. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar y USB, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, volante multifunción, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Volkswagen por el precio de $288,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos. Entra y suscríbete y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. Te presentamos este Volkswagen Jetta Sportline Tip modelo 2018 en color verde botella. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar, USB y USB, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este impecable Jetta por el precio de $328,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete ahora mismo. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. Y ahora te mostramos este Mitsubishi Mirage GLS CVT modelo 2017 en color titanio. Esta unidad cuenta con motor de 3 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y USB, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Lo mejor es el precio, puedes llevártelo por tan solo $210,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos, entra y suscríbete. Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. La guapa Ale nos presenta este Volkswagen Polo Triptronic modelo 2017 en color plata Reflex. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar y USB. Volante multifunciones, aire acondicionado, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Lo mejor es el precio, llévatelo por $225,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en la avenida San Jerónimo Número 100, Poniente, en Monterrey, Nuevo León. O bien, puedes llamarnos al teléfono 89 89 3308 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te estamos esperando! Te presentamos este Jetta Comfort Line Tip modelo 2017 en color gris platino. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD y Bluetooth, auxiliar SD y USB, aire acondicionado, frenos ABS, quemacocos y rines de aluminio. ¡Llévate este increíble Jetta por tan solo $289,000 pesos! Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. ¡Te esperamos! Y ahora te mostramos esta impecable Volkswagen Towarek V8 R-Line modelo 2017 en color plata reflex. Esta unidad cuenta con motor de 8 cilindros en transmisión automática, vestiduras en piel, climatrónica en las 4 zonas, estéreo con radio AM, FM, pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de reversa, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales y laterales, quemacocos, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Llévatela por $1,141,559 pesos! Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en la avenida San Jerónimo, número 101 Poniente, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 89-89-3308. ¡Agenda ya tu prueba de manejo! ¡Te esperamos! La guapa Ale nos presenta este Volkswagen Passat Comfortline modelo 2017 en color plata reflex. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD y Bluetooth, auxiliar, SD y USB, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Llévate este Passat por $375,000 pesos! Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. ¡Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete! ¡Te esperamos! Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Car One! Te presentamos este Dodge Attitude modelo 2016 en color rojo. Esta unidad la encuentras con motor 1.3 litros, 3 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire frontales, radio AM, FM, USB y frenos ABS. Esta unidad puede ser tuya por solo $170,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. ¡Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete! ¡Te esperamos! ¡Te presentamos este Volkswagen Golf Highline DSG modelo 2017 en color azul seda! Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, estéreo con radio AM, FM, lector de CD, conexión Bluetooth, entrada auxiliar y USB. Además de frenos ABS, cuenta también con quemacocos y rines de aluminio. Este impecable Volkswagen Golf puede ser tuyo. ¡Llévatelo por $340,000 pesos! Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. ¡Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete! ¡Te esperamos! Si lo que buscas es un sedán, entonces es para ti este Sentra Advance modelo 2017 en color plata. Esta unidad cuenta con motor 1.8 litros, 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire frontales y laterales, radio AM, FM, rin de aluminio y frenos ABS. ¡Llévatelo por $259,900 pesos! Si quieres ver mayor variedad de autos seminuevos, entonces búscanos en YouTube como Car One Seminuevos y suscríbete para que te llegue todo lo nuevo. ¡Te presentamos este Volkswagen Bento Comfort Line modelo 2018 en color gris carbón! Esta unidad cuenta con motor de 1.6 litros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire y frenos ABS. ¡Llévate este evento por tan solo $255,000 pesos! Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. ¡Te esperamos! La guapa Ale nos presenta este Volkswagen Bento modelo 2017 en color beige titanio. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Lo mejor de todo es el precio! ¡Llévatelo por $228,000 pesos! Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.carwantv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos! Y continuamos con más en tu programa Car One Seminuevos. Y ahora te mostramos este Jetta Trendline modelo 2017 en color negro. Esta unidad cuenta con motor de 5 cilindros en transmisión manual, estéreo con radio AM, FM, CD, SD, USB y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Llévate este impecable Jetta por tan solo $285,000 pesos! Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. ¡Te esperamos! Viaja a todas partes con este impecable Volkswagen Tiguan DSG paquete Wolfsburg Edition modelo 2017 en color azul. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, bolsas de aire frontales y dos bolsas de aire laterales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévatela por tan solo $340,486 pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.carwantv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos! Te presentamos este Volkswagen Polo TSI Tip modelo 2017 en color azul seda. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar y SD, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, volante multifunciones y frenos ABS. Llévate este polo por tan solo $228,000 pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.carwantv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos! Y continuamos con más en tu programa Car One Seminuevos. Ahora te mostramos este Gold Trendline modelo 2018 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión manual, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, bolsas de aire, dirección hidráulica y frenos ABS. Llévate este Gold por $172,600 pesos. Visítanos en nuestra agencia, ubicada en Avenida San Jerónimo, número 101 Poniente, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 89 89 33 57 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! La guapa Ale nos presenta esta impecable Tiguan DSG paquete Wolfsburg edición modelo 2017 en color azul pacífico. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar y USB. Aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales y laterales, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta Tiguan por $378,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Car One! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Garza y nos encontramos aquí en Car One Volkswagen Semi Nuevos. Y nos acompaña el gerente José Luis Salinas. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos. Un gusto. Oye, José Luis, tenemos muchas dudas que la gente nos ha hecho. Por ejemplo, una de las dudas es, ¿por qué comprar un carro aquí y no con algún coyote? Muy buena pregunta, Alejandra. Mira, el beneficio de comprar el coche aquí con nosotros en una agencia es precisamente que te vamos a garantizar que el coche está profesionalmente revisado y certificado. Tiene garantía, además. Entonces, es algo que te arriesgas con un coyote que no sabes qué procedencia tiene y si está bien revisado, si le hicimos sus mantenimientos previos, etc. Otra cosa más que nos preguntan, ¿qué documentos ocupa la gente para venir a comprar el carro? Ok, bien sencillo. Si vamos a tramitar un crédito, lo que necesitamos es que nos comproben cómo perciben sus ingresos. Son tres meses de su recibo de nómina, tres meses de los estados de cuenta donde le depositan en el banco, identificación, comprobante de domicilio. Aquí llenamos una solicitud, la aplicamos y en, no sé, seis horas le estamos dando respuesta. Otra cosa también muy importante, ¿tomas el carro a cuenta? Sí, claro que sí. Previamente lo metemos a hacer una revisión mecánica, técnica, lo evaluamos y hacemos una oferta de toma. Ya sea que lo vayamos a tomar a cuenta por otro coche nuevo o que solamente lo vayamos a comprar. ¿Desde qué año tomas el carro a cuenta? Estamos comprando modelos del 2012 en adelante, pero si es un coche anterior, también igual lo podemos revisar. Previa revisión mecánica, le hacemos la evaluación y decidimos si lo podemos adquirir. ¿Tienes carros para Uber? Porque mucha gente ahorita nos está preguntando que si manejan carros para Uber. Sí, constantemente estamos renovando nuestros inventarios, pero sí seguido tenemos unidades que aplican para el servicio de Uber. Ok, muchas gracias. Por favor recordarle la dirección y los teléfonos para que la gente que nos esté viendo sepa cómo va a llegar. Bien fácil, mira, estamos aquí ubicados en la avenida de San Jerónimo, esquina con la avenida de Gonzalitos, en la coluna de San Jerónimo. Y nuestro teléfono es el 89-89-3357. Muchísimas gracias José Luis. Bienvenidos, como siempre, gracias. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa con Car1. Y sigue viendo nuestra programación de Car1 Seminuevos. Te invito a que visites nuestra página de internet www.car1.com.mx-seminuevos. Ahí encontrarás toda nuestra gran variedad de autos multimarca. Podrás consultarnos por marcas, modelos y precios. No te olvides de visitar nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car1 Seminuevo. Suscríbete para que no te pierdas de nuestros videos y recuerda darle clic a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video nuevo. ¡Gracias por ver el video!